Y en este nuevo resumen de hoy, el Chiquitapia fue duramente criticado ¿Su negocio con Argentina? ¿Cuánto le pedía a España? ¿El Diu Martínez lo criticaría por esto? ¿Neymar puede irse al MLS por Messi? Los últimos partidazos del día Lo más destacado del Boca San Lorenzo River fue golpeado en el fútbol argentino Y mucho, pero mucho más Buen día para todos, mi nombre es Joaco Y sentite más que bienvenido a este nuevo resumen En donde nos vamos a sumergir en partidazos Principalmente en nuestro fútbol argentino Teníamos opción con River y Huracán Y también con un clásico entre San Lorenzo Y Boca, Boca San Lorenzo En un duelo que vamos a ver acá con todos sus detalles Repercusiones, viralidades Y todo lo que pasaba también, obviamente en nuestro fútbol europeo Y en Sudamérica hay acción Hay noticias de la selección sobre Messi Sobre el Inter Miami, Neymar Bueno, mucho más que vamos a estar como siempre Debatiendo en esta gran comunidad Que está increíblemente a solo 20.000 personas Solamente 20.000 De llegar a ese soñado millón de suscriptores Solamente te puedo agradecer como hacemos siempre Por ser parte de este camino Y estar ahí nomás Ahí nomás a nada de llegar a ese soñado Millón de suscriptores Te agradezco por todo este aguante Por luchar en este gran sueño Y vamos a meternos ahora en este tremendo resumen de hoy Y con la locura marroquí Por la impresionante coordinación pasional De la hinchada del popular Casablanca Tenemos que arrancar un tremendo resumen Que empieza a surfearse por Alemania En donde el Leverkusen otra vez remontó una derrota Con goles a los 88 y a los 91 Para ganarle agónicamente 2 a 1 al Hoffenheim Quedando casi campeones Gracias al Dortmund Que después de 10 años Venció 2 a 0 al Bayern de visitante En un partidazo de Sancho Que hundió al Múnich Que ahora quedó a 13 puntos del Leverkusen A falta de solo 7 fechas Por lo que con solo 3 triunfos más Conseguirán su primera Bundesliga Por la que ya lo felicitó Tuchel ¿Y qué le pasó al Bayern? Para tocar cada vez más el fondo ¿Cómo describirías? Esta emocionante y necesaria campaña alemana Y ante estos partidos Una buena decisión la de Xavi Alonso Y es que es oficial El DT Sensación del Fútbol Europeo Confirmó que renovará su contrato con el Leverkusen Y rechazará finalmente los intereses que tuvo De sus ex equipos Liverpool y Bayern Una fuerte postura en donde el técnico Expresó que agradecido por la oportunidad Que le dio el Leverkusen Le devolverá la gratitud Siendo el técnico que dirigirá la próxima Champions Confiando que ahora el club Podrá mantener a sus figuras Para sorprender Pero ahora en plano internacional Una fuerte decisión que obligó A que el Liverpool Ahora busque el reemplazo del club En Amorín El DT del Sport en Lisboa Y como más fuerte que el Bayern Vuelque todos sus intentos En seducir a Zidane Un dominó que abre la especulación De que Xavi Alonso Podría ser en 2025 El DT que reemplace a Ancelotti En el Real Madrid O como más bomba Que llegue al City Para ocupar el lugar Que dejará Guardiola Por el momento Todo está abierto Pero con esta novela Terminada en este año ¿Vos qué opinás De la elección de Xavi? ¿Hubieras hecho lo mismo? ¿Y en qué club Crees que podría marcar una época? ¿El Real? ¿El City? ¿El Liverpool? ¿El Bayern? ¿O el mismo Leverkusen? Y en paralelo Este bombazo Por la Serie A El Atalanta golería 3 a 0 al Napoli El Alasio Hundiría más a los Juventus Con un triunfo 1 a 0 Y el Milan Le ganaría 2 a 1 a la Fiorentina Para seguir cerca del Inter Mientras que en Inglaterra El Manchester City Rompió el mercado Pero al comprar A un jugador De solo 14 años Si, solo 14 es la edad Que tiene Caban Sullivan El talentoso estadounidense Que por lo demostrado En la reserva del Filadelfia Ante jugadores Hasta de 23 años Se ganó la consideración Del City Que después de meses Siguiéndolo Decidió avanzar Por una compra Que no trascendió Pero desde la MLS Informaron que fue La más alta en la historia Por un jugador Que aún no debutó Ni en primera Lo loco Es que el Filadelfia Se aseguró encima Un porcentaje En caso de una futura venta Y la chance De mantenerlo a Sullivan Hasta septiembre del 2027 Momento en el que Recién tendrá 18 años Y podría ser inscrito Como nuevo jugador De un club europeo Sin dudas Una apuesta fuertísima Que muestra dos cosas Una es como está creciendo El talento en Estados Unidos Y otra De como el City Está tan obsesionado Con dominar el fútbol Que ya no le importa Comprar una enorme cantidad De promesas De cualquier edad Sin esperar a que se desarrollen O se consagren Con algún partido O torneo importante Y vos que opinas ¿Fue un buen o mal negocio Del City? Y bancas esta compra De jugadores Tan pero tan jóvenes Y con este mini debate Para ser juntos ¿Irías a ver un partido De tu equipo favorito? ¿Desde una pileta? Bueno Es algo extraño Pero lo podrías hacer En el estadio del Fula El club inglés Que decidió demoler Un espacio de una tribuna Para construir Una novedosa terraza Con tres restaurantes diferentes Pantallas para ver el partido De diferentes ángulos Un sector Un sector en donde habrá Leyendas del club Mirando el encuentro Para alentar al equipo Con ellos Y como más llamativo Una pileta climatizada Con vista a la cancha Y también Al río de atrás Un combo lujoso Que todavía no tiene precio Pero me imagino Que se irá mínimo A los 1500 euros Cerca de 2 millones De pesos argentinos ¿Y vos pagarías esto Por ver un partido Con todas estas comodidades? Lo harías si tu club Imita esto con comida Leyendas Y pileta para ver un partido Y con todo este show Con respecto a la Premier El Chelsea con uno más En todo el segundo tiempo Empataría 2 a 2 con el Burnley El peor de un torneo En donde el Tottenham Le remontaría a Luton Con un 2 a 1 de Son Y el Aston Villa Con otra gran atajada Del Diego Martínez Le ganaría 2 a 0 Al Wolverhampton Y con respecto a España En medio se confirmaba Que Toni Kroos Iba a renovar su contrato Por una temporada más Mbappé Se probó la camiseta Del Real Madrid Y mira como le quedó Al usar la alternativa negra Armando una enorme repercusión Para mi le queda pintada El tema Es que aunque muchos lo pensaron Este video No es real Sino que es otra De las obras De la inteligencia artificial Producto de la cuenta Brad Ross Que quiso ilustrar Mejor la ilusión Por un fichaje Que sin dudas Romperá todo el mercado Y a vos Que te pareció Le queda bien El Real Madrid Mbappé O lo preferís Con la camiseta del PSG Y había algo más Porque Ancelotti Le respondería a Chilaber La leyenda paraguaya Que trató a Vinicius De poco hombre Por llorar por los insultos recibidos Chilaber que le siguen atacando ¿Tú qué piensas Cuando hay gente del fútbol Que siga atacando a Vinicius De esta manera? Creo que no tiene mucho sentido Para mí comentar Lo que dicen otros Que no están dentro Plantando por dar aire A la boca Entonces no hay que tener Mucho en cuenta Lo que dicen Para Vinicius Es obvio Es un tema muy muy importante Para él Que se lo toma muy en serio Es lo que tenemos que hacer todo Tomarlo Este tema muy en serio Y vos ¿Qué pensás de Vinicius? ¿Bancás la respuesta de Ancelotti? ¿O apoyás más lo que dijo Chilaber? ¿Y de tanto Europa? ¿Qué opinás del cambio total Que dio Sil? Una de las leyendas del fútbol Que le metió duro al gimnasio Sorprendiendo al mismo Cristiano Por el cambio de 180 grados Que dio en su físico Un jugador que destacaba Más por su talento Que por su musculatura Muchos nos quedamos Con alguien más delgado Por eso creo que La sorpresa del mundo Al verlo ahora Con este físico Que fue felicitado Por su amigo Cristiano Y la mayoría de sus fans Que a pesar de que está retirado Le dieron sus mejores deseos Por este cambio Parecido al que hizo El niño Torres Otro ex jugador Que cambió rotundamente Su musculatura Después del retiro Y para bien Y viste que hay muchos jugadores Que cuando cuelgan los botines Disfrutan de más Y cambian su físico Bueno, Ozil Es el caso totalmente contrario ¿Vos qué pensás de este cambio? ¿Cómo le hubiera ido en el fútbol? Si tenía este mismo físico, ¿no? Pero bueno Ya que mencionamos al bicho Cristiano recuperaría la sonrisa Al meter un nuevo hat-trick Con el Anacer Que sería fundamental Para golear 5-1 al Altae Volviendo a reconciliarse Con los goles Después de la falta de rodaje Que sufrió por su lesión Llegando a los 882 goles totales Estando a solo 118 De su soñada marca De los 1000 goles en su carrera Y a este paso ¿Crees que podrá cumplir Esta última meta individual Teniendo ya 39 años? Y con estas emociones En Arabia Marcelo Gallardo Quiere comprar a un ex jugador de Boca Para su alitijar El equipo de Arabia Que sin cumplir con lo esperado Está analizando los refuerzos para Junio Con la ayuda del muñeco Que pidió a un mediocampista Que tenga intensidad Y buena técnica Apuntando todas las miradas Para Naita Nandes El volante uruguayo de 28 años Muy querido por el mundo Boca Que supo enfrentarse a Gallardo En los superclásicos De 2018 y 2019 Dejando una muestra De su sacrificio y trabajo Que interesaron en el DT Que pidió que negocien Con su representante Al conocer que Nandes Queda libre del Cagliari en Junio Y podría llegar con su pase a Arabia Que terminará decidiendo ahora Nandes ¿Aceptará un alto sueldo Para jugar junto a Tante y Benzema Bajo las órdenes de Gallardo? ¿O preferirá otro destino? ¿Vos qué elegirías? Y del corazón zeneise Este jugador de Boca Emocionó al Inter Miami Que presentó oficialmente Al Chelo Weygan El apasionado lateral de 24 años Que fue anunciado Como nuevo compañero de Leo Messi En un préstamo con Boca Por un año Con chances de extenderlo Hasta 2026 Si el Chelo juega Solo 10 partidos En este 2024 Dejándole a Boca Un 70% de ingresos Si lo venden En estas dos próximas temporadas Que ilusionan al Inter Que se emocionó Al conocer su sentimental Historia familiar Muy feliz de estar acá Para mí la familia Es algo muy valioso Siempre estuvieron conmigo Cuando siempre las necesité Y el número 57 Va por mi abuela Que falleció Bueno a esa edad Y nada La verdad que siento Que ella está Constantemente cuidándome Y guiándome En este camino Que hoy me puse acá Y sé que nos va a ayudar A todos Y vamos a lograr Lo que todos queremos Y con estos gestos Familiares del Chelo ¿Vos cómo crees Que le irá al lateral? ¿Ayudará a Leo A conquistar la MLS? ¿O vos hubieras preferido Que sigue en Boca? Y con la mala noticia Por la lesión de Redondo Que lo dejará Dos meses afuera Mar aceptó mudarse Al Inter Miami Un bombazo Que rompió el fútbol Con la foto Que publicó Beckham Dueño del club Junto al crack brasilero Haciéndose muy viral Por la reunión impensada Armando un sinfín de rumores De los que bromearía Beckham Escribiendo Bienvenido a Miami amigo Pero entre paréntesis Se agregó Un solo para la cena Aunque ¿Por qué etiquetó Al Inter Miami al lado? ¿Es realmente una broma? ¿O hay algo atrás? Por lo pronto Nate Se recupera de su rotura De ligamentos Para volver al alquilal El club árabe Con quien tiene contrato Hasta 2025 Dándole la chance De estar libre Para elegir En 15 meses Un posible salto Al equipo de un Messi Con el que ya confesó Hace unas semanas Que le gustaría Tener un tercer reencuentro Por lo que sobran Las ganas De Leo Ney y Beckham Que cede este fichaje A seguir jugando A seguir jugando En una noticia inesperada Ya que tras renunciar A la selección de Bolivia En 2023 Se pensaba Que iba a enfocarse Puramente a su club Al regresar al cruceiro En marzo del 2024 Pero tristemente El corazón del goleador Nunca latió a la par Del equipo brasilero Por lo que sin sentirse cómodo Ya no solo con el equipo Sino también con el fútbol A solo dos semanas De llegar Anunció Que la pasaría mejor Estando retirado Del fútbol profesional Dejando un legado histórico Al ser el máximo goleador De la historia De la selección de Bolivia El boliviano más caro Al ser vendido Por 14 millones El primer boliviano En ser goleador De la Libertadores Con 8 goles en 2008 El primer boliviano En ganar Un título europeo Con el Shakhtar en 2009 Y sobre todo El tercer máximo goleador De las eliminatorias Sudamericanas Solo por detrás De Messi y Suárez Y el máximo goleador Fue Moreno Martins El mejor goleador De la última década En Sudamérica Como lo recordarás vos Y con el tema Delanteros a la par De Moreno Vamos a seguir este camino Con nuestro fútbol Que lamentablemente Tendría otra polémica Porque Argentina No juega contra selecciones Importantes España criticó Al Chiqui Tapia Por los negocios Que está haciendo con Argentina El rival Que la Federación Española Quiso enfrentar Para la fecha de amistosos Buscando armar El partido más visto De la jornada Sin embargo Todo quedó en la nada Cuando Tapia le reveló Que España O la empresa organizadora Tenía que pagarle 7 millones de euros Que serían entre el 80 Al 90% De la ganancia De ventas de entradas Más hacerse cargo De los viajes Traslado Hotel Y comida Algo imposible Para España Que terminó acordando Por esto Un partido ante Brasil Según informan Argentina Respaldada por ser Los campeones del mundial Y Copa América Y por sus figuras Como Messi Lautaro Julián Di María Enzo De Paul McAllister Cuti Dibu Su precio Tiene que ser El más alto De todos Creyendo que Para cualquier selección Es una vidriera De privilegio Medirse contra Argentina Una grieta Que armó el debate Entre los que bancaron Esta defensa De Tapia Argentina Y los que lo destruyeron Al priorizar El ingreso económico Antes que la competitividad ¿Vos qué pensás? ¿Será por esto Que Argentina Siempre juega Contra selecciones menores? Y hay un rumor Del diario El País de España Que Chiqui Tapia Nunca juega Contra potencias Porque ninguna de estas Está dispuesta a darle Toda la recolección De la venta de entradas Todas acostumbran A ser un 50 y 50 Con los ingresos Mientras que AFA Negocia con sus rivales menores Un 90 Al 100% A veces Más Un dinero Y que le cubran Todos los gastos Habrá que ver Qué responde ahora El Chiqui Tapia Ante tantas acusaciones ¿Crees que dicen La verdad los españoles? ¿O pensás que están exagerando? Porque Argentina Nunca puede cerrar partidos Contra rivales importantes ¿Será por este tema económico? ¿O cuál será la interna? Encima con la polémica El Dibu Martínez Se quejó del Chiqui Tapia Por organizar amistosos Contra El Salvador y Costa Rica Y no contra España O Inglaterra Como se quería No faltando el respeto Al Salvador Pero nos hubiera gustado Jugar con un equipo A nivel mundial Necesitamos un gran partido En Europa Con un Inglaterra Con España O lo que sea Pero bueno Es lo que hay Teníamos que jugar con eso Y jugamos a muerte ¿Y cambiará algo en AFA Con esta postura del Dibu? ¿Bancas el reclamo público Del arquero? Pero habría más del uno Porque el Dibu Martínez Cuestionó que la bombonera Es más chica que el Monumental Perjudicándolos En la derrota de Argentina Con Uruguay Croacia Francia Holanda Siempre nos respetaban muchísimo El único que nos jugó Hombre a hombre Muy arriba Fue Uruguay Pero bueno Una cancha que estaba muy cerquita Que le favoreció más El juego de Uruguay Por la bombonera más chiquita De la cancha de River Porque yo creo que Vamos a la cancha de River Yo creo que Iba a ser otro partido ¿Y vos qué opinás De esta crítica del Dibu? ¿Debería jugar la selección Solamente en el Monumental? ¿O te gustaría que jueguen En la bombonera O más en el interior? Y mientras aprovechamos Como siempre Todos estos segundos Para escribir Todo lo que pensás En la caja de comentarios O si no Para dejarle tu valioso Me gusta al video Así YouTube Sigue compartiendo Estos trabajados resúmenes Con tanta polémica El director de árbitros De Argentina Rompió el silencio Cuestionando a Tevez Y sacando pecho por su labor A pesar de todas las polémicas ¿Hacen un buen trabajo? Siempre fue cuestionado El arbitraje acá Y en todas partes del mundo Sabemos que es parte Del juego eso Lo entendemos Hasta que obviamente No crucen un límite Que obviamente Es el permitido ¿Tevez lo cruzó? No, bueno Es un tema Cuestiones así personales Y más que está judicializado No hablo La gente de Chile Se contactó conmigo Para usar nuestro sistema Así que no creo Que esté mejor que nosotros O sea, estamos bien En cuanto a tecnología Claro, sí, sí Bueno, yo lo he visto En más de una ocasión A Spinoza, por ejemplo Actuar con alguna soberbia Que por ahí no colabora Con el andar del camino Estamos trabajando en eso Para que no suceda ¿Te parece mal entonces? Sí, sí O sea, estamos trabajando En eso para que no suceda Con cuestiones ya personales Que las trabajamos individualmente No voy a hablar de un caso individual Y queriendo que una mujer Ahora dirija en la primera ¿Vos qué pensás De estas declaraciones Que hizo Beligoy? ¿Es el arbitraje argentino El mejor de Sudamérica? ¿O qué pensás de su trabajo? Y con todo este debate La fecha 12 del fútbol argentino Llena de homenajes Por los veteranos Y caídos de Malvinas Tuvo una lluvia De partidazos En donde Unión Iba ganando 2 a 0 Pero Lanús Pudo empatar Con un agónico gol de Álvarez A los 93 minutos Para salvar Una igualdad Que dejó enojado Al Kili González Que se sintió perjudicado Nuevamente Por el arbitraje Rosario Central Perdió su invicto De 32 partidos de local Al caer lastimosamente 2 a 1 Con un durísimo Barracas Instituto empezó Ganándole a un argentino Que resucitó por Maxi Romero Y con la camiseta de Gómez Por no encontrar la suya Que habría desaparecido Metió el empate A falta de 10 minutos Para llenar de ilusión Al bicho Que lo daría vuelta Con Herrera Agónicamente a los 95 Estudiantes con el apoyo Altamirano Que ya recibió El alta de la clínica No pudo con un defensa Que le ganó 1 a 0 Por el golazo de Bogarín Tigre se encontró Con el enorme debut Del técnico real En un belgrano Que por obra del talento De Luis Jiménez Y su tremendo doblete Ganaría 4 a 1 Hundiendo aún más Al matador Ya sin gorosito En el Ducó Huracán Recibía al millonario Que estaba de debut Porque River Estrenó una nueva camiseta Inesperada Y de que se reía Solari con Colidio Una viralidad Que llegó en la presentación De esta nueva equipación Totalmente innovadora Que se inspiró Pero en un equipo En la máquina El para muchos Mejor momento de River Por todo lo demostrado En la década de los 40 En donde ganaron 10 títulos Usando toda una piel negra Que representa Una locomotora Como comparaban Aquel equipo Con una franja circular Blanca y roja Que al momento En el que se la dieron Al plantel Tuvo este viral momento En donde Colidio Y Solari Y Solari Se tentaron tanto Que tuvieron que repetir La foto decena de veces Ya que siempre salían Aguantándose la risa Por lo que optaron Por ni mirarse En un divertido video Que hizo recordar mucho A dos amigos En el colegio Y que habrá pasado Para provocar Tanta risa ¿No? Y que te pareció Esta camiseta ¿La bancas O qué le cambiarías? Y con esta novedad Leo Poncio Confirmó bombazos De cara al mercado De pases de River Fichan a un campeón del mundo Una catarata de revelaciones Que dejó Poncio Que como parte del área Del armado del plantel Confesó que van a buscar Varios refuerzos Para reemplazar a los jugadores Que se irán A los Juegos Olímpicos Teniendo chances De perder a Echeverry Simón Y Solari como fijas Por lo que dejó picando La posibilidad De un atacante O un volante Con técnica y gambeta Para poder aportarle Desequilibrio a Demichelis Pero además Poncio Contaría que está siguiendo De cerca la chance De repescar a Felipe Peña Biafore Uno de los mejores 5 De esta copa de la liga Que a sus casi 23 años Es de las grandes figuras De Lanús Con una visión Que le interesa a River Que según Poncio A pesar de que tienen Cubierta la zona Podrían repescarlo De su préstamo En la ventana de junio En donde buscarían Que llegue un campeón Del último mundial de Qatar Para reforzar la defensa Acompañando a Pablo Díaz El nombre sería Germán Pesela El central de 32 años Que tiene contacto Con el Betis Hasta mediados del 2026 Pero con una cláusula De 4 millones de euros Que River Estaría más que dispuesto A pagar por un defensor Que pueden aprovecharlo Tranquilamente por 3 A 4 temporadas más ¿Bancás estos 3 refuerzos? ¿O qué otra zona Te gustaría que mejoren? De momento El mercado de River Recién arranca Pero se podría ver Que intentarán por Pesela Para la defensa Por Peña Biafore Por el medio Y por un habilidoso Para el ataque No estaría mal Buscar a Hernán López Muñoz ¿No? ¿Qué pensás vos? ¿A quién buscarías para River? Y con estas posibilidades Con respecto al partido De Micheli sorprendió Por un nuevo once En donde aparecería El debut absoluto Como titular de Zavala El central juvenil de 21 años En una formación En donde aparecía Un medio con Aliendro Villagre y Simón Más adelantado Para un mejor juego En el que de Micheli Fue viral Por este recibimiento De Franco Alfonso El juvenil Que mandó a préstamo A un huracán Que con dos triunfos En 11 partidos Recibía a los dos minutos El gol de River Por este taco Del debutante Zavala Que tenía un estreno soñado Hasta que desde el bar Lo anularon Por un milimétrico upside Y por la posición De estas extrañas líneas ¿Realmente estaba adelantado? ¿Qué pensás? Y con la polémica Se equilibraba el duelo En la segunda mitad River levantó Con el ingreso De un Echeverry Que a puro talento Limpiaba caminos Para asistir a un Solari Que no estuvo fino Para concretar las chances Teniendo varias claras Que no pudo convertir Aumentando la impaciencia Del millonario Que tampoco podía aprovechar Las pelotas paradas Como este córner Que terminó en Armani O este tiro libre Que terminó En una contra de Huracán Que tras la asistencia De tijera de Alfonso Masanti no perdonó Con el gol Y con un festejo Estando amonestado Por el que se iría expulsado Aún así A pesar de que River Intentó con jugadas Y hasta lujos Del correcto Zavala El partido se lo quedaría El globo Cortando el invicto De 13 partidos oficiales En donde contando Los últimos 9 jugados El millonario Más ajustado En la tabla de clasificación Solo pudo ganar 3 Dejando impotente A Demichelis Al que cuestionaron Por no transmitirle Bien la idea A los jugadores ¿Sentís que le está llegando El mensaje Con tu idea absorbida Para poder llevarla Al frente? ¿Qué mensaje? Y el mensaje De cómo jugar El mensaje Que tal vez puedan recibir Con tantos cambios ¿Sentís que le llega A los jugadores La idea de cómo Pueden jugar? Bueno, preguntáselo A los jugadores No me podés preguntar A mí si le llega Si le llega Si le llega El mensaje Hay una idea A pesar de que sea doloroso Perder y que sea La primera derrota De la Copa de la Liga La primera derrota Del 2024 Hay unos números Que reflejan Un montón de cosas Hasta hoy Después Perder siempre Siempre duele El rival en el segundo tiempo Casi no nos llegó Y nos concretó Y nosotros tuvimos Y no concretamos No hay mucho más Para aplicar en el fútbol Necesitamos que el equipo Esté mejor en varias cosas Y obviamente Si el equipo funciona mejor En todas las líneas Me refiero también A los aspectos ofensivos Y defensivos Las individuales Van a estar mucho mejor No necesitamos solo Don Echeverry Necesitamos de los 11 Que estén en el campo Y los 5 jugadores Que ingresan en cada partido Sin hablar de merecimiento Me parece que Nos deberíamos haber llevado Un mínimo un empate Pero la realidad Es que nos vamos A casa con nada Y con esta respuesta del DT Que en unos días Debuta en la Libertadores ¿Vos qué pensás? ¿A qué se debió Esta derrota para River? ¿Y dónde crees Que estuvo el problema De este encuentro? Y con la ovación Para Masanti Huracán ¿Tiene una hinchada De equipo grande? ¿Un orgullo Que respaldó el globo Con un palito A San Lorenzo y River? Después de subir El enorme recibimiento Que le hicieron A sus jugadores Antes de enfrentarse Al millonario Usando todo su color Para crear un ambiente Espectacular Que desde las redes sociales Describieron Como mirá Cómo estaba el palacio Sin jet stress Ni expensas En una chicana River por The Michelis Que había comentado En 2023 Que a sus jugadores Les costaba jugar De visitante Por tantos viajes En avión Que le ocasionaban El jet stress Y a San Lorenzo Al filtrarse Que el club Quería cobrarle 100 mil pesos Argentinos a los socios Que hayan comprado Palcos en el estadio Por expensas Por gastos de mantenimiento Como acostumbran En departamentos O oficinas ¿Y vos? ¿Qué pensás de este palito? ¿O qué le responderías? ¿Bancás la hinchada De Huracán? ¿Y en qué top La pones en el fútbol argentino? Y de este duelo Nos vamos con un tremendo clásico Entre Boca y un San Lorenzo Que estuvo picante en la previa Con la historia Del presidente Moretti Recordando que le llevan 11 victorias al Ceneis En el historial Con un poco de pica Que se aumentó En la conferencia De Insúa y Diego Martínez En donde el gallego Recordó las tácticas Del gigoló Cuando dirigió a Huracán Contra el ciclón Con Huracán se tiraban Hacían tiempo Se caía el arquero Se caía el defensor Los delanteros Y después Aparecieron las palabras Del goleador Vareiro Palpitando su primera visita A la bombonera Contra Boca Me gusta jugar Ya en dos participaciones Pude convertir goles Hacer un gol en un clásico Algo muy lindo La verdad que lo disfruto un montón Por suerte tenemos Un historial muy bueno Que tenemos que seguir Manteniéndolo Hacer un partido Que lo voy a disfrutar el doble Porque va a ser la primera vez Que esté en esa cancha Pero con estas declaraciones Del lado de Boca El picante estuvo en otro lado Porque Bataglia Rompió el silencio Por todo lo que vivió siendo DT Revelando sin cassette Un montón de polémica Por un lado Bataglia Criticó a Boca Por no clasificar a la Libertadores Es raro La ilusión de la séptiva Un poquito la final Ha tocado dirigir Y poder clasificar a Boca A la Copa de Libertadores Que se agarró en una etapa Difícil cuando nos tocó agarrar Pudimos clasificar a esa Copa Que es la que me toca jugar a mí Después dejamos al equipo clasificado Para la que viene Que juega a Mirón Y llega a la final Y ahora no estar clasificado A veces uno no valora Lo que tiene Y se da cuenta Cuando no lo tiene más Agarramos en un momento Que Boca tenía que clasificar A la Copa Difícil Estaba casi último Pudimos clasificar Se ganó la Copa Argentina Al año siguiente Ganamos Copa de la Liga Que te deja medio año tranquilo Que vos jugás la siguiente Copa Y decís Bueno O sea Son tan como a veces la cuenta Y vos ¿Crees que no se valoró a Bataglia Como se merecía? Fue mejor que a Mirón Pero había más Porque Bataglia Contó por qué Riquelme Lo echó como de té Criticando al Consejo de Fútbol Por despedirlo en una estación de servicio Se decidió por el cambio Esa declaración Que en teoría dicen Que yo hice en su momento Tendría que haber acelerado Con el mercado de pases Sí, seguramente O no estaban de acuerdo Con lo que uno hacía O no estaban de acuerdo Con el pensamiento mío Contra quizás El pensamiento de otro Había un cortocircuito Que se fue estirando Se fue agrandando Y en el momento Que se tuvo la oportunidad Decidieron cortar Con el proceso Sin ver Las cosas buenas Que se hicieron O que se estaban haciendo A ver, yo tengo historia en ese club Tengo mucha historia No solamente otros tienen historia Yo también la tengo El día que te quieren contratar Parece todo color de rosa Somos todos rubios Ojos celestes Y después Te vas transformando ¿No? Pero hubiese estado bueno Que haya sido de otra manera No estuvo bien Y quedó A la vista de todo Que no estuvo bien ¿Y vos crees que fue un destrato Lo que le hicieron a Bataglia? Hicieron bien echándolo así Y con estas confesiones Bataglia Contó lo que le dijo Almendra Tirándole un palito Al Consejo de Fútbol ¿Es verdad que te dijo Como jugador ganaste todo Pero como entrenador Es un desastre? Sí, sí Me dijo esa parte Y hay otra parte Donde me dice Vos ganaste cuatro Libertadores al pedo Que nada más Se me tiró ganaste cuatro Lo quisimos ayudar Un montón de veces Para que no se salga del carril Y tener que separarlo Pero era lo que tenía que hacer ¿Recibiste presión Para que juegue? Si no te dan la confianza Si no te confían Si no Pónganse a dirigir ustedes Y con esta versión ¿Hizo bien Bataglia Echándolo a Almendra? ¿Crees que fue lo mejor que hizo? ¿Y qué pensás ahora de Almendra? Y para cerrar Bataglia Describió a Riquelme Criticándolo Por lo que hizo como dirigente A ver Como jugador Un fenómeno Diferente A todos Y yo siempre cuento algo Que a mí como jugador También me hizo crecer Un jefe difícil Difícil porque Quizás uno piensa de una manera Y otro piensa de otra Y hay que Terminar de Encarrilar todo Y a veces como digo Tenemos que estar todos En una misma línea Para que las cosas se puedan dar ¿Se equivocó en bajar al jugador Del micro Y meterte en el vestuario? Sí, totalmente Yo estaba en conferencia de prensa Y me enteré después Él como jugador No se hubiese bajado Y se hacen caliente A veces uno hace cosas Que después se arrepiente Tranquilamente podía haber sido Al otro día Felicitó ese segundo tiempo Que había tenido el equipo No fue una charla mala Para el afuera Queda raro ¿Se te jodió? Obviamente que sí Obvio que sí Y vos ¿Cómo describirías a Román Como dirigente? ¿Y qué opinás De las palabras de Bataglia? ¿Hizo bien con estas críticas? ¿O debería haber evitado Estas declaraciones? Y con todas estas palabras Habría algunas más Porque para Boca Es San Lorenzo Más importante que River Y para el Beto Márcico Un ídolo de Boca El ciclón Lo desafió más Que el millonario Lo dije el otro día Le dije que era más difícil Jugar contra San Lorenzo Que el clásico contra River Era más difícil San Lorenzo Era un equipo Que era complicadísimo Para Boca Siempre no fue complicado Era más difícil jugar Contra San Lorenzo Que tener un clásico En la cancha de River O en la cancha de Boca ¿Y vos qué pensás De estas palabras? ¿Crees que San Lorenzo Es o fue más importante Para Boca que River? ¿O qué le dirías a Márcico? Y con tanto debate caliente Antes del encuentro Se hizo viral este video Porque este Será el increíble viaje Que tendrá que hacer Boca Para ir a jugar Por Copa Sudamericana A través de una camioneta Sí o sí Para llegar al estadio de Potosí Y poder jugar contra Nacional Que por el momento No tiene el aeropuerto En condiciones Obligando a Boca A tomarse un avión Hasta Sucre Y de ahí Hacer 200 kilómetros En 10 camionetas 4x4 En medio de cerros Y rutas pequeñas Serán entre 3 a 3 horas Y medias de viaje Dependiendo el tráfico Que dejará Boca Con grandes desventajas E incomodidades De cara a un partido Que encima se jugará 4.000 metros de altura Por lo que se teme incluso Que en estas más de 3 horas De viaje Muchos puedan descomponerse En una de las experiencias Más duras Que le tocará a Boca En su historia internacional Algunos creen Que Diego Martínez Debería usar suplentes O juveniles Que no tengan desgaste Para aguantar mejor Este trayecto Ida y vuelta Otros piensan Que hay que intentar ganar Con lo mejor Para clasificar primeros En el grupo ¿Vos a qué jugadores pondrías? ¿Y qué opinás De toda esta travesía Que deberá pasar Boca? Y con la aventura Que tendrá el Ceneise Con el ritual Descalzo del defensor Romaña Arrancaba el clásico Contra un San Lorenzo Que tenía muy activo Altamirano Salvando el arco del ciclón Que presionaría rápidamente A un lema Que tras perderla Le haría este penal a Vareiro Por un agarrón Que no perdonó el árbitro Dándole al 9 La chance Que no desperdició Con una picadita a Brey Rompiendo el 0 Antes de los 10 minutos Que obligaban a Boca A buscar un empate Que trajo otra polémica Porque todos los hinchas Pidieron penal Por este agarrón a Lema Que lo dejaba en el piso Y vos Que hubieras cobrado En estas dos situaciones polémicas Y con las pulsaciones a mil Llegaba otra mala Porque Blondel En un mal movimiento Se lesionaba la rodilla Y tuvo que salir Entre lágrimas de un partido En el que Altamirano Volvería a ser vital Para salvar a San Lorenzo Que sin encontrar su mejor juego Recibiría esta rápida combinación Entre X, Zenón y Medina Que Cavani esta vez no perdonó Y cruzaba el tan buscado empate En su séptimo gol En 5 partidos Que hacía estallar a Insúa En el banco Aún así para la segunda parte Entraba Merentiel por Cavani Con molestias Para disputar un encuentro Que se encendía aún más Por esta fuerte entrada De Marco Rojo Que todo San Lorenzo Pidió por expulsión Aunque el árbitro Entendió que no hubo plancha Y lo amonestó Como ya estaba Lema Que Vareiro Quiso provocarlo Para que termine expulsado Y vos Lo hubieras echado a Rojo O estuvo bien la amarilla Y el defensor A pesar de sus empujones No sería amonestado E Insúa estallaba Equis por interrumpir su lateral Todo era calentura En una polémica tarde En la que Zenón Trajo el desenlace Con esta magnífica corrida Armando una jugada ideal Que terminó Con esta lujosa asistencia Merentiel Para que a los 84 Reviente el 2 a 1 final Que en todo San Lorenzo Pedían que lo anulen Acusando un manotazo Previo de Zenón A ir al en su corrida Que para el VAR No era nada Cerrando todo En un triunfo para Boca Que a pesar de la tristeza Por la confirmación De la rotura de ligamentos Para Blondel Sonrió Al meterse parcialmente En puestos de clasificación Ante un ciclón Que se quedaría fuera De la próxima ronda Terminando muy enojados Con un arbitraje Que creen Que los perjudicó ¿Vos qué pensás? ¿Fue justo este triunfo? ¿O cuál crees Que fue la peor polémica Del clásico? ¿Y cómo lo ves ahora A Boca y San Lorenzo? ¿Quién terminará Con más alegrías En este semestre? Mi nombre es Joaco Y con todos los festejos de Boca Por quedarse Con un caliente clásico Ahora Sos vos el protagonista Diciéndome todas tus opiniones En la caja de comentarios Además Si te gusta este tipo de resúmenes No olvides dejarle tu me gusta Así YouTube Sigue compartiendo estos resúmenes Espero que arranques Con toda una nueva semana Y nos vemos Hasta la próxima Nos vemos y Chao